Les presento a María Muñoz con el mensaje en español. Hola, soy María Muñoz compartiendo con ustedes el mensaje de los lunes del Dr. Moore desde la Primaria MacArthur. Esperamos que todos se encuentren sanos y salvos. Comenzamos el mensaje de esta semana agradeciendo a cada uno de ustedes por su continuo apoyo mientras pasamos por la reciente tormenta invernal Uri. Aunque estamos acostumbrados a los apagones debido a los huracanes, pasar frío y estar sin luz o agua durante periodos prolongados fue sin duda algo nuevo para nosotros aquí en la costa del Golfo y oramos para que no volvamos a pasar por esto nunca jamás. Queremos tomar un momento para hablarles sobre la preparatoria de educación profesional y técnica de GPISD. Las solicitudes para la generación del 2025 de la preparatoria temprana se enviaron a los padres de familia de los estudiantes que actualmente cursan el octavo grado en el distrito y los que deseen aplicar deben entregar la solicitud antes del 2 de abril a su consejero. El gran beneficio de asistir a la preparatoria temprana es que los estudiantes tienen la oportunidad de obtener certificaciones técnicas, acreditaciones profesionales y licencias del Colegio San Jacinto al mismo tiempo que obtienen su diploma de preparatoria. Esta es una gran oportunidad financiera para los estudiantes y sus familias. La aceptación en la preparatoria temprana se determina mediante un sorteo que este año se llevará a cabo el 30 de abril a las 2 de la tarde y se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de GPISD. Si tiene alguna pregunta sobre la preparatoria temprana de GPISD, por favor comuníquese con el Dr. Hutchinson por correo electrónico a jhutchinson.galenaparkisd.com. También queremos destacar algunas fechas importantes del mes de marzo. Del 1 al 5 de marzo se celebra la Semana de las Escuelas Públicas de Texas y la Semana de los Evaluadores Educativos. La campaña de la Semana de las Escuelas Públicas de Texas anima a las personas a hacer declaraciones públicas sobre las cosas grandiosas que están sucediendo en las escuelas públicas de Texas. Únase a nosotros destacando algunas de las cosas grandiosas que están sucediendo en GPISD. Use el hashtag Excellence in GPISD y nuestro equipo de comunicaciones compartirá su publicación en nuestras redes sociales. Asimismo queremos agradecer a nuestros evaluadores educativos por todo lo que hacen por los estudiantes de GPISD cada día. Por favor sigan cuidando de sí mismos y de los demás. Gracias por acompañarnos y nos veremos pronto ya sea en línea o en persona.